Mamá, mami, Ceci, hoy te quiero agradecer por todo lo que has hecho y lo que haces por mí. Por cómo te has preocupado por mí diciéndome. Ponte tu chompa, te vas a respirar, oye. Por toda la paciencia que me has tenido. ¡Me vas a sacar canas! Hace rato que regresé. ¡Fue que soy tu madre y se acabó! Por tratar de encaminarme. Mientras viva bajo mi techo, vives bajo mis arreglas. Gracias mamá. Gracias por aguantarme nueve meses dentro de ti. Sabiendo que se venían muchos más años de pataditas y tropiezos. Pero sobre todo, gracias por amarme y ser la mejor mamá del mundo. Porque sin ti, yo no estaría aquí. Gracias mamá.